Muy buenas, bienvenidos al segundo episodio de Silent Hill Origins. Vamos a proseguir, estábamos en el hospital Alkemila y nos quedaba el corazón para poder completar Este es el puzzle del muñeco de anatomía. Debemos ir al baño de señoras. Que está aquí, caballeros. Y ahora ir a la habitación 204. O sea, no está aquí, así que tenemos que subir las escaleras. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale. ¿cómo andamos de salud? pues no, muy bien yo creo que podemos bebernos una bebida saludable una bebida saludable siempre viene bien ok, estaba aquí creo, ¿no? la 204, sí vale, ya tengo el código apuntado vale, corazón de plástico ahora tenemos que ir a la exam room o sea a bajar para abajo otra vez ah la vale, ¿qué panic micro? vale, no, 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 no. Gracias por ver el video. Vale, aquí cogemos el huevo y nos vamos a poner un arma, ¿no? Vale, vamos con el visto. Vale, la exa room no estaba, ok, aquí. Vale, esto es por aquí. Vale, vale, vale. 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 Vale para acá. Vale. 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 ¿Qué era? ¿Intestinos? estómago riñones corazón pulmones se han abierto los ojos de la muñeca todos los órganos han sido abiertos a la muñeca ojos de cristal vale esta es la puerta aquella que nos decía de los ciegos y tal no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vale. Tengo la pieza del futuro. ¿Qué? 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 ¿En serio? ¿Qué? ¡Suscríbete! Vale, tenemos Canyon Street. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sabete! es saludable. Madera puntiaguda. 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 es que estoy jugando con el mando de la play con el inalámbrico y resulta que no, ahora no se me queda como pillado al correr vale, vale parece que lo que pasa es que se cansa veis, de vida como ando parece que bien eso es por la mierda de no querer gastar bien bien ¡Ah! ¡Vale, ya no va el problema! ¡Ah! 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 Cielo, eh! ¡Ah! 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 Mírame un poquito! Cale, por el mismo stall, ¡auneta Nos vamos a quedar aquí. Vale, la tienda de carnicero. La tienda de carnicero. Nos vamos a quedar. Gracias por seguir la serie. No sé cuándo vendrá el siguiente porque al final hay muchas cosas. Estoy subiendo otras cosillas, pero bueno. Si se empieza, se terminará. Así que nada. Gracias y nos vemos en la próxima. Llevo. Llevo. Llevo.